En este momento estamos acá en Montevideo, en la bodega, pasándolo increíble, hace un ratito tocamos, fue increíble, muy emocionante, dedico este momento a todo el mundo, que llegue buena energía, salud para todos, emoción y estoy muy contento, salud. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar, en tus infiertos, las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento, de oro, rojo en fe, el amor a un miniestro, de la luz hacia lo oscuro, de lo oscuro hacia la luz, todo nuevo, respirarse, borracha, morir y seguir viviendo. Veo en partes, lo que tú ves, quieras o no, estás adentro, veo en partes, no sé si ves, pero dicho no, hecho. Veo en partes, lo que tú ves, quieras o no, estás adentro, veo en partes, no sé si ves, pero dicho no, hecho. ¡Bien! Dos amores, el derroche, los finales a tiempo, lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos, todo a punto de alterarse siempre a todo momento. Vuelto otro alterero, encostado siniestro, en la luz hacia el oscuro, en el oscuro hacia la luz, respirarse, borrachar, morir y seguir. Veo en partes, lo que tú ves, dirá sólo estás adentro, veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo he hecho. Veo en partes, lo que tú ves, dirás sólo estás adentro, veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo he hecho. A ver... Veo en parte, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en parte, no sé si ves, no he lo dicho y no he hecho Veo en parte, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en parte, no sé si ves, no he lo dicho y no he hecho Veo en parte, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en parte, lo que tú ves, no he lo dicho Lo dicho Lo dicho y lo he hecho Lo dicho y lo que tú ves, quieras o no estás adentro Lo dicho y lo que tú ves, quieras o no estás adentro